La pregunta es, ¿es Joey Arroyo o el general? Yo no sé, ya. A punto de decidir quién será el ganador. ¿Nervioso? ¿Tranquilo? ¿Todo bien? Esta fue una prenda que usó Joey Arroyo antes de recibir un premio muy importante en su vida. En honor a él. Gracias, negrito lindo. La salsa se queda con el trofeo de la segunda temporada de Yo Soy. De todas maneras, maestro. Usted. ¡Joey! ¡Joey Arroyo! ¡Eh! ¡Muy bien! A posición opción 3. Opción 3. Opción 3. La carita, la carita, la carita, la carita, la carita. ¡Vamos! Lumpa Lumpa, tranquilo. Todo está bien. Él es mi Yo Arroyo. Por favor, con respeto. ¡Joey! ¡Arroyo! ¿Por qué se molesta, Karen? No se moleste usted, señorita Schuar, con el Lumpa Lumpa. El Lumpa Lumpa hace lo que puede. En este momento, estamos esperando que cante nuestro tercer finalista. Muchos éxitos para todos ellos. Con ustedes, ¡Joey Arroyo! Yo soy, ¡Joey Arroyo! Y qué es lo que le pasa a esa mujer. Bendito sea Dios. Si supiera mi amor, lo mucho que pienso en tu amor, pero no me vas a creer que voy a ceder. Dentro de mi corazón, se escucha una voz, se escucha una voz, que al alma envenena. Son mis sentimientos nobles que me asesinan, te sienten que hay mirar siempre en tu condición. Pero ha llegado a la conclusión, que no es culpa de tu amor, es culpa de tu querer. ¡Vayaste otra vez, Leonor! ¡Vayaste otra vez! ¡Vayaste otra vez! ¡Vayaste otra vez! Y ahora tú te equivocaste. Tú sabes lo que te dejé. ¡Compiésate! ¡Compiño moriré! ¡Vayaste! En este juego de la vida, que sabes ganar y divertir. Ahora te toco ceder. ¡Compiño moriré! ¡Vayaste! Oye, mira, coquita, siento la pena. Ahora te quedas. ¡Compiño moriré! ¡Vayaste! En el juego de la vida, tiene un sabor, siento color y olor. ¡Compiño moriré! ¡Compiño moriré! ¡Mujer! ¡En honor! ¡A esta mujer colombiana, bienvenida maestra! ¡Ay! ¡Que, que, 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 que! ¡Preséntame en aquí! ¡Todas las chicas, a ver! ¿Dónde están las mujeres? ¡Solamente las mujeres! ¡Solamente las mujeres! ¡Una mujer es difícil con las manos arriba! ¡Compiño moriré! Me dejaré de la puerta Olvídate, olvídate, olvídate Te achazaré de tu malla Olvídate, vete tan morena por mí Olvídate, olvídate ¿Todo salió el chaval? Olvídate, por ti no moriré, por ti no moriré Cosita linda Olvídate ¿Saben una cosa? Muchas gracias De verdad que sí Olvídate Llora Chicanita Ay, qué es el pasito Ah, ah Ay ¿Qué, qué, qué? Sabor Muchísimas gracias a nuestro cuerpo de baile Venga usted para acá, caballero Se le cayó el anillo Acá está su anillo, por favor Si quieren enterarse de más información De la gira de nuestros participantes de la segunda temporada Entren a la página de Facebook de Yo Soy Ahí está toditita la información de todos los lugares Donde ellos, nuestros grandes artistas Se van a presentar Continuamos entonces Qué bonito su saco Usted se lo mandó a hacer, me han contado Sí, tengo un hermano maravilloso con su esposa, la panameña Raquel, que está aquí presente Le ha dado la mano ahí Gracias hermano Muchísimas gracias Muchísimas gracias, está muy lindo el abrigo, el saco que tiene puesto nuestro Yo de Arroyo Continuamos entonces con la opinión de nuestro jurado Señor Julio Zavala Lo veo extremadamente risueño en su comentario, por favor Es que me acabo de enterar de una noticia de último minuto Y es el entusiasmo que genera nuestro Yo de Arroyo Y es que acaban de llamar a un destacamento policial Y dijeron, por favor me comunica usted con el coronel Dijo, el coronel no está Dice, con el capitán Dice, tampoco está Pues con un sargento, tampoco está Un cabo raso, un soldado normal, tampoco está ¿Con quién hablo? Con un preso ¿Y usted qué hace? Viendo yo soy por la televisión Fantástico el contagio que genera usted con ese traje Que bien está inspirado por una panameña Porque nos recuerda al general Siga usted, autoridad Muchísimas gracias Julio Zavala Fernando Armas, su opinión por favor Mi querido Joey, terminó la gala, terminó la temporada Ahora sí, descanse Que le queda una gran gira por todas las comisarías del país Muchas gracias Eso es cierto, porque a nosotros nos llaman para el día de la madre de navidad Ahora ya tienen su policía artista Señor, usted le toca servirle a sus compañeros Muchas gracias Fernando Mari Carmen Salsa con clase para el Perú y el mundo Muy bien señor Yo de Arroyo Estoy segura que Yo de Arroyo desde el cielo está aplaudiéndolo también Muy bien, felicitaciones Gracias señora Muchísimas gracias Mari Carmen Ricardo Morán Qué placer tener un salsero en la final E imitado de esta manera Llena de detalles la imitación Llena de vueltas, de características físicas De uso del texto Excelente presentación nuevamente Joey Arroyo Hoy día en las dos presentaciones ha sido 10 puntos Muy digno de una gala final Muchas gracias Pero antes de que me hagan correr porque yo sé lo de la hora y me hacen correr a todo el mundo Y muy bien señor Yo de Arroyo le pido permiso para rápidamente decir lo siguiente Yo sé que va a sonar como a la carrera pero es muy importante hacerlo Lo quiero agradecer en primer lugar a Frecuencia Latina, a sus gerencias, a sus diferentes gerentes que nos apoyan enormemente para hacer este programa A todos los productores de todos los programas de este canal que nos han apoyado todo el tiempo Muchos de ellos se encuentran aquí presentes y a todas sus figuras en particular a las que están aquí para decírselos a ustedes Gracias, gracias por apoyar el trabajo de este equipo Realmente ha sido muy importante el apoyo de todo este equipo En segundo lugar al equipo técnico que nos acompaña Que está aquí presente, el equipo de operaciones, camarógrafos Giancarlo desde el Switcher Celso Todo el mundo, Emilio que estás acá Que han viajado con nosotros a Arequipa, Trujillo se han sacado la mugre Se han amanecido para poder hacer la tercera temporada que empieza este lunes Y en siguiente lugar a mi equipo de GB Producciones Encabezado por la señora Gisela Valcarcer y todo el equipo que me rodea Que han sido extraordinario apoyo Y el equipo que está a mi costado Chicos, yo sé que en las últimas cuatro semanas que hemos tenido que hacer toda la tercera temporada Ha estado insoportable Pero Sebastián Martín, Sanita Rocarrey, Paulo, Hierba, Omar Todas, o el otro Omar Toda Jessamine, todo mi equipo que me rodea y que me ha aguantado Chicos, ustedes son el mejor equipo con el que he podido trabajar en mi vida Gracias, gracias por permitirle a este jurado maravilloso Fernando Armas, Maricarmen Marina, aquí les agradezco Adolfo, a Karen y a toda la gente que sale en pantalla Y estos increíbles artistas de la segunda temporada que están en el escenario Estar aquí, lo he hecho a la carrera Pero es que nos gana el tiempo Vamos para adelante, gracias